Y luego de seis meses de conflicto allí en Medio Oriente, ustedes saben, lo hemos compartido acá muchísimas veces, es necesario y urgente que llegue la ayuda humanitaria, algo que realmente Israel está complicando allí para que llegue hasta la franja de Gaza, por supuesto, donde no hay acceso a algunos elementos básicos y de primera necesidad. Es así que varias organizaciones humanitarias han denunciado las restricciones del gobierno israelí a la ayuda humanitaria que aguarda allí a pocos kilómetros de Gaza, mientras la gente muere por falta de asistencia sanitaria, agua potable o alimentos tras seis meses de conflicto. Así lo han denunciado en un manifiesto diferentes organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional, Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Movimiento por la Paz, MPDL, Oxfam, Intermón y Médicos Sin Fronteras, entre algunas otras, que se reunieron en el día de hoy allí en el Jardín de Palestina de Madrid. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!